El próximo 21 de noviembre ha estado completada por las centrales obreras, por FECODE, por organizaciones sociales. Un paro nacional que tiene que ser pacífico para quienes estamos inconformes con todas las de este gobierno. Para quienes nos duele la muerte de tantos líderes sociales, de los indígenas del Cautia, de otras personas inocentes que han perdido su vida recientemente. Por un gobierno que no muestra resultados, que no tiene claro para dónde está funcionando el país. Son muchas las razones para mostrar la inconformidad, pero debe ser pacífica. La Alianza Verde invita a que participemos pacíficamente. Le decimos a quienes están acostumbrados a armar desorden que no son bienvenidos. Queremos que aquí el mensaje sea un mensaje de protesta pacífica, que es un derecho constitucional, del derecho a protestar dentro de las normas legales y en paz, pero de diferenciarse de ese gobierno. De modo que invitamos a todos ustedes a que pacíficamente lo vuelva a repetir todas las veces que sea necesario. Participemos en esa martes del 21 de noviembre en todo el país y hagamos expresar nuestra voz de inconformidad con muchas de las cosas que están sucediendo en el país. ¡Gracias!